Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. 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 Bueno amigos, amigas, qué alegría, amigos, qué alegría produce leer, escuchar la palabra de Dios. Qué cierto es que la Biblia es vida y transmite vida. ¿Saben por qué? Porque el autor está vivo, amigos. Qué cosa tan cierta. Usted se sienta, amigo, a leer la palabra o va escuchando. A veces yo estoy trabajando, haciendo algunas cosas y voy o estoy cocinando y voy escuchando, amigos. Y qué alegría, amigos, qué paz, qué esperanza. Es como si entráramos en otra dimensión, en otro universo, que es el real, el de Dios. Bueno, amigos, con esta alegría, estamos en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y, amigos, qué hermoso es cuando uno más o menos trata de entender algo del Génesis, primer libro de la Biblia. Algo sencillito, amigos. ¿Qué significa Génesis? Origen, principio, amigos. Origen, principio. ¿Y cuántos capítulos tiene el libro del Génesis? Génesis, 50 capítulos. Del 1 al 11, amigos, es más o menos el origen del mundo. Pero, ¿qué pasa? Allí en el capítulo 6 ya vienen las transgresiones del hombre, amigos. Realmente uno se queda asombrado. Dios crea al mundo, crea al hombre, a la mujer. Y ya empiezan las transgresiones del hombre desde el principio, amigos. Allí en el capítulo 6 Dios tiene que, vamos a decir, provocar un diluvio para ser como un pare, amigos, como un pare. Y entonces, bueno, llegamos hasta el capítulo 11. ¿Qué hay en el capítulo 11? La torre de Babel que usted ha escuchado. Pero qué bonito sería que usted tome su Biblia, que pida la ayuda al Espíritu Santo. Y comience, ¿no? Usted más o menos va ubicando estas lecturas más importantes. Porque del 1 al 11 tenemos, como decimos, el origen del mundo. Pero cuando Dios ve, ¡qué hermoso, amigos! Dios, único creador de todo lo que existe. Eso nos tiene que quedar claro a través del libro del Génesis. Dios es el único creador de todo lo que existe. De los seres vivos y de nosotros los humanos. Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. ¿Y saben qué hizo? Les dio la responsabilidad de tomar el universo. Pero fíjense ustedes, de utilizar las cosas, de servirse del universo. Pero de una manera responsable. Qué hermoso, ejercer responsablemente el dominio del mundo. Pero, ¿qué pasó, amigos? Que comienzan los momentos y las situaciones de pecado. Del 1 al 11, el capítulo 11, la torre de Babel. Queriendo ser como Dios. Construir, vamos a construir para algo tan alto. Vamos a decir que llegue hasta el cielo. Y dice que Dios confundió sus lenguas. Capítulo 11 del libro del Génesis. Del capítulo 12 al 50, viene la historia de la familia de los patriarcas. Y ese primer patriarca hermoso, amigos. A Abraham, en el capítulo 12, usted puede leer esa historia hermosa de Abraham, amigos. Y luego en el 25, del 12 al 25, tenemos a Abraham. En el capítulo 26, está Isaac. Después sigue Jacob, del capítulo 27 al 36. Y en el 37, casi al 50, tenemos esa maravillosa historia de José. Entonces, amigos, más o menos, ¿cómo leer el libro del Génesis? Más o menos entendiendo, amigos. Vamos a encontrar algunas situaciones que vamos a decir que nos van como a asombrar. Pero, amigos, miremos todo desde la perspectiva de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos capítulos tiene el Génesis? 50. Del 1 al 11, origen del mundo, el diluvio universal. Justamente en el 11, la torre de Babel. Del 12 al 50, viene la historia de la familia de los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob y José. Qué hermoso, amigos. ¿Dónde está el llamado que Dios le hace a Abraham? En el capítulo 12. Claro, sigue 12 al 25. En el capítulo 22, casi nunca, amigos, nosotros sabemos dónde está esa historia maravillosa. De esa fe de Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Isaac, en el capítulo 22 del Génesis. Luego sigue en el capítulo 26, amigos, Isaac. ¿Y dónde encontramos la historia de Jacob? Capítulo 27 hasta el 36. ¿Y dónde podemos leerlo de Jacob? La historia de Jacob, de José, perdón, de José, en los capítulos 37 al 50. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros para aprender del libro del Génesis? Que Dios es el único creador de todo lo que existe. De los seres vivos, de los animales, de las plantas, pero también de los humanos. Que Dios creó a Adán y Eva, hombre y mujer. Los creó a imagen de él. Y les dio esta potestad de ejercer responsablemente el dominio del mundo. Pero luego vinieron las transgresiones de los hombres. Y dice que Dios no dejó que el mundo viviera confundido por el pecado. Fíjense que ya Dios viene a mirar cómo está el mundo. Entonces llamó a Abraham. Hizo la promesa, la alianza con él. Pero no para él solo, ni para su familia. Para la humanidad entera. Y le dijo, por medio de ti bendeciré todas las naciones de la tierra. Y por eso Abraham es el Padre nuestro. El Padre de todas las naciones. El Padre y el modelo de fe. Amén. Radio Natividad 101.7 FM 101.7 FM La FM de las bendiciones 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 Bueno amigos, amigas y como decíamos En el capítulo 12 Dios viendo todo ese pecado del mundo, del mundo creado Llamó a Abraham o llama a Abraham Génesis capítulo 12 Y le dice Deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre Y anda a la tierra que yo te mostraré Haré de ti una gran nación y te bendeciré Bendeciré en ti serán bendecidas todas las razas de la tierra Y dice Partió Abraham tal como se lo había dicho Yahvé Qué hermoso amigos Dios llama a Abraham Y Abraham no pregunta nada Por eso es el Padre de la fe El modelo de fe No preguntó nada Dice Partió Abraham tal como se lo había dicho Yahvé Luego Dios hace una alianza con Abraham Le cambia el nombre Abraham por Abraham Y le promete Hermoso amigos Le visita para decir que va a tener un hijo Que es Isaac Amigos Y luego en el capítulo 22 Después que Dios le dice Multiplicaré tu descendencia Como las estrellas del cielo Y como las arenas del mar Luego en el capítulo 22 Está ese pasaje hermoso Del sacrificio de Isaac Que tanto nosotros conocemos Pero a veces no sabemos en qué capítulo Del libro del Génesis está En el capítulo 22 Tiempo después Dios quiso probar a Abraham Y lo llamó a Abraham Y lo llamó Abraham Respondió Aquí estoy Y Dios le dijo Toma a tu hijo Al único que tienes Y al que amas Isaac Y vete a la región de Moria Allí me lo ofrecerás en holocausto En un cerro Que yo te mostraré Y dice Continúa diciendo Capítulo 22 del libro del Génesis Se levantó Abraham Abraham de madrugada Encilló su burro Llamó a dos criados Y se fue Para donde Dios Le mostraba Amigos Y cuando llegó Al monte Moria Qué hermoso amigos O antes de llegar Al monte Escuchemos lo que le dijo El hijo Padre mío Llevamos el fuego Y la leña Pero dónde está El cordero Para el sacrificio Y Abraham Le respondió Dios mismo Proveerá El cordero Y continuaron Juntos El camino Amigos Y cuando ya estaba Abraham Dice que Extendió su mano Y tomó el cuchillo Para degollar a su hijo A quien había puesto Sobre la leña Dice Que escuchó Una voz Pero el ángel de Dios Lo llamó del cielo Abraham Abraham Y él dijo Aquí estoy No toques al niño Ni le hagas nada Pues ahora veo Que temes a Dios Ya que no me has negado A tu hijo El único Que tienes Qué hermosa historia Que nos ha conmovido Desde niños amigos Desde que yo era niña Escuchaba en la historia Que nos leían En la historia sagrada No toques al niño Abraham miró A su alrededor Y vio cerca de él A un carnero Que tenía los cuerdos Cuernos enredados En un zarzal Y se fue a buscarlo Y lo ofreció En sacrificio En lugar De su hijo Y Abraham Llamó a aquel lugar Ya ve Prove Y todavía hoy La gente dice En ese monte Ya ve Prove Qué hermoso amigos Qué enseñanza Es para orarla Para que usted La vuelva a leer Con la ayuda Del Espíritu Santo En el capítulo 22 Y la ore amigos Qué hermoso Es tener esa certeza Nos quita Las preocupaciones Ya ve Prove No es que no vamos A hacer nada Nosotros ponemos Nuestra parte Y el resto Lo pone Dios Ya ve Prove Y que esta palabra Ya ve Prove Sirva también Para tantas personas Que están esperando Algo De alguien Y que estas personas Que pueden ayudar Llegue hasta ellas Esta palabra Ya ve Prove Es Dios Quien prove Que usted se mueva Amigo En el nombre poderoso De Jesucristo A ayudar Pero Perdón Que no va a ser usted Que es Ya ve Dios A través de usted Quien prove Aquello Que otras personas Necesitan Vamos a compartir Amigos Sin decir Soy yo El que doy No, no, no Dios Es quien le da Allí le manda Dios Sin tantas Explicaciones Tan hermosas Como ese ejemplo A ver si lo recuerdo Bien De un hombre Muy bueno Que hacía muchas Obras de caridad Y Dios Un día Le dijo Mira Yo quiero premiarte Eres demasiado bueno Quiero hacer por ti Algo Mira Si te parece bien Como eres tan bueno Yo voy a hacer Que por donde Tú pases Crezcan Unas flores Bien lindas Que ese camino Quede lleno De flores Por donde Tú pases Para premiarte Lo bueno Que eres Dijo No Le dijo Él a Dios No, no, no No Eso no Con una sonrisa De bondad Bueno Bueno Entonces Que crezcan Que salgan Árboles frutales Por donde tú pases De mí Que yo pase Que yo pase Desapercibido Que nadie Se entere Es decir Que no me echen Flores a mí Que todo sea Para tu gloria Que bonito Amigos Entonces Entonces Que llenémonos En tu provisión En tu provisión Espiritual Y material Para muchos Bendice abundantemente Padre celestial A las personas Que tienen bienes Materiales Y espirituales Ponos a todos Señor Al servicio De los más necesitados Danos la gracia Señor De confiar en ti De creer Que tú provees Señor Que tú nos provees Para hacer nosotros También Una bendición Para los demás Que hoy Señor Se abran nuestras manos Para llevar Para dar Con alegría Con generosidad De aquello Que tú nos das A nosotros Para compartir Bendito sea Señor Que nosotros También seamos Una bendición Para los demás Amén Amén Y Amén Bueno amigos Y nos vamos Para el capítulo 23 Unos versículos Del capítulo 23 Ya en el capítulo 23 Del libro De Génesis Muere Sara Donde murió En Hebrón Allí Abraham Era forastero Allí en Hebrón Y dice Que Abraham Lloró Que hermoso Amigos Un hombre Un hombre de fe Fijémonos Amigos Pero humano Qué hermoso Cómo se puede llorar Decir No Usted no puede llorar Abraham Lloró La muerte De Sara Y le dijo A los hititas Yo soy forastero Que vive Entre ustedes Denme en propiedad Un sepulcro En su tierra Para enterrar A mi esposa Y Abraham Sepultó A Sara En la cueva Del campo De Macpelah Que está Frente a Mambré Es decir Hebrón En Canán Abraham Ella Muy viejo Y el Señor A una mujer De los cananeos Busca Irás a mi tierra Y de mi país Que juró Dar a mi descendencia A esta tierra Él te enviará A su ángel Para que puedas Tomar de allá Una mujer Para mi hijo Amigos Este Abraham Anciano ya Viudo Sigue Confiando En que Dios Le va a dar Una esposa Excelente Para su hijo Y así fue El criado Fue a la tierra De Abraham Y volvió Con Rebeca Hija De Betuel Pariente De Abraham Isaac Acababa De regresar Del pozo De la Jajroí Pues vivía En las tierras Del sur Una tarde Isaac Andaba Paseando Por el campo Y al levantar La vista Vio unos Camellos Cuando Rebeca Lo vio Se bajó Del camello Y le preguntó Al criado ¿Quién es Aquel hombre Que viene Por el campo Hacia nosotros? El criado Le respondió Es mi señor Entonces Ella tomó Su velo Y se cubrió El rostro Y el criado Le contó A Isaac Todo lo que Había hecho Y que entonces ¿Cuál fue La esposa De Isaac? Rebeca Amigos Donde Donde Encontró El criado A Rebeca En la tierra Donde lo mandó Abraham Abraham Confió Amigos En que Dios Le iba a dar La esposa Santa La que él Le tenía A veces ¿Por qué Fracasan Tanto Los matrimonios Amigos? Porque no Contamos Con Dios Sino Que me caso Con quien Yo elegí Por mi propia Voluntad El Dios Que me sacó De mi casa Paterna Y de mi país Que juró Dar a mi descendencia A esta tierra Te enviará Su ángel Para que puedas Tomar de allá Una mujer Para mi hijo Que hermoso Abraham Sigue Confiando Entonces Amigos ¿Cuántas veces Nos ha ayudado Dios? Y nosotros Creímos Que era Dios Pero después Quizás Por alguna Circunstancia Adversa Usted o yo Dejamos De creer O disminuyó La fe O pensamos Que No había sido Realidad Esa promesa De Dios Entonces Que lindo Amigos Que como Abraham Creamos Hasta el fin Y los padres Que están Escuchando Papá Pídale a Dios Abre con Dios Crea en Dios Él tiene lo mejor Para usted Para su familia Para sus hijos Y para los hijos De sus hijos Padre celestial Padre bueno Bendito sea Señor Hoy queremos Renovar Nuestra confianza Nuestra fe En ti Señor Perdónanos Si en algún momento Hemos dudado A pesar de haber Recibido bendiciones Hemos dudado Señor Que hoy Podamos seguir Pronunciando Esas palabras Poderosas Que pronunció Abraham Dios Prové Ya ve Ya ve Prové Señor Provéenos Todo aquello Que necesitamos Espiritualmente Familiarmente Económicamente Que todo Señor Venga De ti Que se haga En nosotros Tu divina Voluntad Bendice Todos los hijos Del Táchira De Venezuela Del mundo Señor Guíalos A través De tu espíritu Hacia ti Señor Porque en ti Se cumplen Todas las promesas Que nadie Señor Decida Solo Nada Que todo Señor Lo consultemos A tu divina Voluntad Perdona Señor Todo lo que Hasta hoy Se había hecho Fuera De tu divina Voluntad Y cada uno De nosotros Le entregamos A Dios Aquellos Proyectos Aquellas Metas Que tenemos Pensadas Que a lo mejor Las hemos hablado Yo voy a hacer esto Yo voy a hacer esto En este momento Se las entregamos Al Padre Celestial Al Dios De Abraham Al Dios De Isaac Al Dios De Jacob Al Dios De Israel Bendito Y alabado Sea Señor Señor Aquí están Dígale Aquí están Señor Mis proyectos Lo que yo He pensado Señor Lo que yo He decidido Que veo Bueno Para mi familia Para mí Señor Quiero que tú Me bendigas Que me guíes Señor Que guíes A mi familia Quiero que todo Señor Lo que yo viva Dígaselo Señor Que todo Lo que yo Piense Lo que yo Haga Lo que diga Lo que yo Viva Todo quede Dentro de tu Divina Voluntad Hoy Y para siempre Señor Bendito Y alabado Seas Dios De Abraham Dios De Isaac Dios De Jacob Creemos Señor Que eres El mismo Dios Ayer Hoy Y lo serás Para siempre Amén Amén Y Amén Amén